En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita en Cristo a angelizar hasta los confines de la tierra, esté con ustedes, del Evangelio según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y se fue por toda la railea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Somos invitados, como Jesús, a no quedarnos, a veces, cómodamente, en nuestras zonas de confort, donde ya nos sentimos seguros, donde sabemos desempeñar nuestras tareas, donde ya gozamos de prestigio de un grupo de seguidores. Jesús siempre reúne la fama, Jesús siempre quiere innovar, Jesús siempre se siente atraído por aquellos que están como ovejas sin pastor. Y dirá abiertamente que Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, que Él no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y por eso su ser o misionero, su búsqueda de cubrir las más diversas necesidades, lo lleva siempre a ir más allá. Es lo que deja explícito este pasaje. Y a nosotros nos lo dice. Vayamos con Cristo a otra parte. Es necesario predicar a las poblaciones vecinas, a los que están al escabos de la iglesia, a los que aún no escuchan hablar del Maestro. Vayamos porque para eso hemos sido enviados. Y Cristo cuenta contigo, conmigo, con todos nosotros, para continuar ese camino misionero infatigable. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga y que le confirme la visión el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.